Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sarai, de Kiyomi Queens, y el día de hoy les voy a enseñar el coro de la canción Happy Rotation. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de ellos. También puedes seguirnos en nuestros Instagrams y etiquetarnos en tu Dance Cover si este tutorial te es de ayuda. Este es uno de mis primeros tutoriales de J-Pop, así que si tienes alguna sugerencia, puedes escribirlo en los comentarios. También quiero mandar un saludo muy especial a nuestra amiga Andy, y a pedido de ella, aquí va uno de nuestros primeros tutoriales de J-Pop. En la parte superior derecha, te dejaré el link del video en velocidad normal para que puedas practicarlo. No olvides que este video esté en el video. Empecemos. Vamos a empezar en esta posición. Separando los pies, vamos a poner el pie derecho en punta, nuestro cuerpo debe estar en dirección hacia la izquierda junto con la cadera, y vamos a poner nuestro brazo derecho encima de la izquierda. En la canción vamos a escuchar dos sonidos, y en esos dos sonidos vamos a dar dos golpes. Uno, dos. Cuando diga one, two, three, four, vamos a cambiar de dirección el cuerpo. Uno, dos, tres, four. Llevando el cuerpo hacia la derecha junto con la cadera, y vamos a poner nuestras manos en la cintura. Dos. Uno, dos. Uno, dos, tres, four. Cuando diga four, vamos a saltar con el pie y el brazo derecho arriba. Four. De esta forma. Este va a ser nuestro impulso para empezar los siguientes pasos. A partir de aquí, vamos a empezar a contar. Entonces vamos a saltar intercambiando pies de esta forma. Uno, el brazo izquierdo y el pie izquierdo. El otro brazo debe ir recto, ni abajo ni arriba. Recto. Uno. Volvemos a intercambiar. Y volvemos a intercambiar. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Y en el cuatro y vamos a bajar el brazo y el pie dando una patadita hacia adelante. Cuatro. Y. Al mismo tiempo vamos a subir nuestro brazo derecho. Y. Ya no vamos a intercambiar, sino vamos a bajar. Y. Una vez más. Estamos. One, two, three, four. Que sería nuestro impulso. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Solo bajo. Y. Este paso lo vamos a hacer girando hacia la derecha y sobre nuestro lugar. Entonces desde el principio. Un. Dos. One, two, three, four. El impulso. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Patadita hacia adelante. Y. En el cinco vamos a pisar con nuestro pie izquierdo. Cinco. Y. El pie derecho con la rodilla hacia adentro. Seis. Piso el derecho. Y. El izquierdo con la rodilla hacia afuera. Entonces. Cuatro. Y. Cinco. Y. Seis. Y. Al mismo tiempo en el cinco y seis y vamos a colocar nuestros brazos acá como si estuviéramos agarrando una guitarra. Y vamos a dar cuatro golpecitos con la mano derecha hacia abajo. Cinco. Y. Seis. Y. Como si estuvieras tocando una guitarra. Entonces. Cuatro. Y. Cinco. Y. Seis. Y. A este paso le vamos a aumentar cabeza. En el cinco y vamos a inclinar la cabeza hacia la izquierda. Y. Y en el seis va a ir subiendo. Entonces. Todo junto sería cuatro. Y. Cinco. Y. Seis. Y. Y. En el siete vamos a saltar con los pies cruzados. Siete. El derecho delante del izquierdo. Y en el siete y vamos a saltar con los pies separados. Entonces. Seis y. Siete. Y. Al mismo tiempo con los brazos en el siete los vamos a cruzar. El derecho delante del izquierdo. Y en el siete y los vamos a separar. Entonces. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Cruzamos brazos y pies. Y. Separamos brazos y pies. A este paso tenemos que añadirle cabeza. En el siete vamos a bajar. Y en el y levantamos. Cuando cruzamos brazos y pies bajamos cabeza. Y cuando separamos subimos cabeza. Entonces. Desde el cuatro. Cuatro y. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Cabeza cruzó. Y. En el ocho y un vamos a dar tres pasitos. Empezando por nuestro pie derecho. Ocho. Atrás. Y. Adelante. Un. Abre. Y voy a flexionar mi rodilla izquierda. Entonces. Siete y. Ocho. Y. Un. Al mismo tiempo con los brazos. Estamos aquí en el siete y. Ocho. Llevo mi mano a la cintura. Y. Voy a ir subiendo mi brazo. Derecho. Un. Apuntamos con el dedo índice hacia adelante. Entonces sería. Siete. Y. Ocho. Y. Uno. Esta es la parte donde dice. I. Love. You. En el un, dos, tres. Nos vamos a quedar acá. Y en el cuatro vamos a pisar con nuestro pie izquierdo. Cuatro. Piso y levanto el pie derecho. Cuatro. Y vamos a girar hacia la izquierda. Cuatro. Cinco. Voy a llegar. Y va a llegar el derecho detrás de la izquierda. Vamos a inclinar un poco el cuerpo. Entonces. Estamos aquí. En el un, dos, tres. Cuatro. Piso. Cinco. Llevo. Al mismo tiempo con los brazos. Después del un, dos, tres. Vamos a juntar las manos. En realidad agarra su micrófono. Un, dos, tres. Cuatro. Agarro. Cinco. Llevo. Con las manos juntas. Esperamos el seis y en el siete juntamos el pie derecho al izquierdo. Siete. Llevando nuestro cuerpo hacia el frente. Cinco. Seis. Siete. En el ocho y un vamos a dar dos pataditas con los pies empezando con el pie derecho. Ocho. Hacia adelante. Y izquierdo. Un. Voy a abrir llevando mi cadera hacia el lado izquierdo. Entonces. Ocho. Y. Uno. Al mismo tiempo con las manos. Estamos aquí en el siete. En el ocho vamos a levantar el brazo derecho con la palma viendo al frente. Y la mano izquierda la vamos a poner en la boca. Ocho. Y. Voy a subir la mano izquierda y bajar la mano derecha. Y. Uno. Vamos a llevar la mano derecha a la boca. Y la izquierda va a hacer esto. Va a recorrer hasta quedar diagonal. Entonces. Estamos aquí. Siete. Ocho. Y. Uno. Junto con los pies sería. Estábamos. Siete. Ocho. Derecho. Y. Uno. Que sería la parte del. I. Lo. You. Y aquí tendríamos que tratar de formar una I. I. Lo. Una L. You. A la boquita. I. Lo. You. Repetimos la primera parte contando para que nos podamos memorizar mejor. Dos golpes. Un. Un. One. Two. Three. Four. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Y. Ocho. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y. Un. Dos. Continuando después del ocho y un. Vamos a quedarnos en esta posición en un, dos, tres. Y en el y cuatro vamos a levantar un poquito la cabecita y volver a bajar. Un, dos, tres. Y cuatro. En el cinco, seis, siete, ocho vamos a volver a saltar intercambiando pies, empezando con el pie izquierdo. Entonces, un, dos, tres y cuatro. Saltamos. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Y. Ocho. Y. Vamos a mantener los brazos en esta posición mientras saltamos. Y vamos a girar hacia la derecha. Dos. Un, dos, tres y cuatro. Cinco. Izquierda. Y. Seis. Y. Siete. Y. Ocho. Y. Vamos a terminar con la derecha arriba. Después del ocho y, que nos habíamos quedado con el pie derecho arriba, en el uno vamos a pisar hacia la derecha. Un. Llevando la cadera hacia la derecha. Y vamos a mover la cadera de derecha, izquierda, derecha, izquierda, hasta el seis. Y. Y. Un. Y. 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 Tres. Y. Cuatro. Y. Cinco. Y. Seis. Y. Y en el siete nos vamos a sentar hacia la derecha. Siete. Ocho. Al mismo tiempo que volvamos las caderas, vamos a hacer esto con los brazos. Estamos aquí en el siete. Ocho. Un. Rectos. Hacia la derecha. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Hasta el cuatro. Y a esto le vamos a añadir cabecita. Al lado que vaya la cadera, va a ir la cabeza. Entonces. Ocho y. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. En el nivel cuatro nos vamos a mover hacia la izquierda, llevando nuestros brazos acá. Con los tres dedos hacia afuera. El índice, el medio y el anular. Ese es el cuatro I. Que sería nuestro impulso. El cinco, bajamos los brazos por acá y nos movemos hacia la derecha. Con los tres dedos hacia afuera. En el cinco I, vamos hacia la izquierda, pero esta vez con dos deditos. En el seis I, vamos a irnos hacia la derecha y vamos a juntar el dedo del medio con el dedo índice. De esta forma. Seis. Y en el seis I, vamos a ir hacia la izquierda, solo con un dedito. Entonces estábamos cuatro I, que es nuestro impulso, cinco I, seis I. Y en el siete ocho vamos a llevar los brazos así, de tal forma que las palmas se vean entre sí, flexionando las rodillas. Entonces, cuatro I, cinco I, seis I, siete, ocho. Lo que tenemos que formar aquí es la palabra music. Entonces, cuatro I, M, U, S, I, C. Music. Entonces repetimos una vez más desde el ocho I, un I, dos I, tres I, cuatro I, cinco I, seis I, siete, ocho. Repetimos la segunda parte contando para que nos podamos memorizar mejor. Estamos aquí en el siete, ocho I, un, dos, tres I, cuatro I, cinco I, seis I, siete I, ocho I, un, I, dos, I, tres I, cuatro I, cinco I, seis I, siete, ocho. Continuando después del siete, ocho, vamos a subir nuestros brazos y vamos a mover las manos de izquierda a derecha. Entonces, un I, dos, izquierda, derecha, izquierda. Un I, dos, esperamos, tres I, derecha, izquierda. Entonces, siete, ocho, un I, dos, tres I. En el cuatro I, en el cuatro I, las vamos a bajar recta y en el cuatro I vamos a formar un corazón, es decir, cuatro I. En el cinco, seis, vamos a abrir los brazos con un golpe hacia arriba, cinco, seis, y los vamos a bajar, cinco, seis. Entonces, una vez más, siete, ocho, un, y dos, tres, y cuatro, y cinco, seis, las bajamos. Al mismo tiempo, en el uno, vamos a juntar nuestro pie derecho al izquierdo y vamos a mover las caderas al lado que las manos se mueven. Estamos aquí en siete, ocho, un, cadera hacia la izquierda, y dos, es decir, izquierda, derecha, izquierda. Siete, ocho, un, y dos, esperamos, tres I. En el cuatro nos vamos a levantar, en lo que estábamos sentadas, cuatro, y abrimos los brazos. Y nos volvemos a sentar hacia la derecha, y en el cinco, seis, cinco, seis, vamos a subir nuestro pie derecho en dirección hacia la izquierda. Entonces, siete, ocho, un, y dos, tres, y cuatro, nos paramos, y cinco, seis. En el siete, ocho, un, dos, tres, vamos a saltar con los pies juntos, siete, ocho, un, dos, tres. Al mismo tiempo que saltemos, vamos a formar círculos con el brazo derecho, hacia la derecha, de esta forma. Siete, y, ocho, y, un, y, dos, y, tres. En el tres, solo da una vuelta, tres. Es decir, que por cada salto que doy, vamos a girar dos veces el brazo. Entonces, salto, giro, un giro más. Salto, giro, un giro más. Salto, giro, y un giro más. Entonces, estamos aquí en el cinco, seis, siete, I. Ocho, I. Un, I. Dos, I. Tres, que solo es un, tres. Al mismo tiempo que nuestro brazo gire, el brazo izquierdo lo vamos a llevar acá, recto y con la palma hacia afuera. Entonces, estamos aquí en cinco, seis, siete, I. Ocho, I. Un, I. Dos, I. Tres. En el tres, I, vamos a separar nuestro pie derecho y vamos a empujar con nuestra mano izquierda la carita, de esta forma. I. Tres, I. Cuatro, miramos al frente y pisamos con el pie izquierdo. I. Cuatro. Cinco, seis. Vamos a subir los brazos con un golpecito acá. Cinco, seis. Se encuentran. Siete, ocho. Baja. Cinco, seis. Siete, siete, ocho. Entonces, estamos aquí en el cuatro, I. Cinco, seis. Siete, I. Ocho, I. Un, I. Dos, I. Tres, I. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Algo que me olvidaba. En el tres, I, cuando pisemos hacia la derecha, vamos a llevar también la cadera hacia la derecha. Tres, I. Y en el cuatro, llevamos la cadera hacia la izquierda. Tres, I. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Repetimos una vez más la última parte para que nos podamos memorizar mejor. Nos debemos quedado con el siete, ocho. Un, I. Dos, tres, I. Cuatro, I. Cinco, seis. Siete, I. Ocho, I. Un, I. Dos, I. Tres, I. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Siete, ocho.